Suna, la mafia china, los rolones. El diablo, qué maldito saoco. Cuerno pa' aquí, cuerno pa' allá. Cuerno pa' aquí, cuerno pa' allá. Y cuerno pa' aquí, cuerno pa' allá. Cuerno pa' aquí, cuerno pa' allá. Cuevno sí-cacho, sí-cacho sí-cieu. Tio, cuervo sí-cacho sí-cacho. Deja de subir la zona tuya, zona tuya, zona tuya, zona tuya, Zoy, l� Brusch. Cuevno sí-cacho, ella y Rudy yo estaba borracho, Pa' no hacer mucho punto la manda con los muchachos Que lleguen adelante, que prendan un bate Que yo ando a fuga' buscando un malo que la madre Y cuerno por aquí, cuerno por allá de tu normal Los boluses ya lo tienen que aceptar La pegan a Shakira, tienes cuatro y dos veras Que esa es la de ti, que no camina y no sabe si en qué Cuerno por aquí, cuerno por allá de tu normal Los boluses ya lo tienen que aceptar La pegan a Shakira, tienes cuatro y dos veras Que esa es la de ti, que no camina y no sabe si en qué Tú eres menos consciente por ahí, dice la gente Que no te pone gorra por los bolos de la frente El más delincuente, el más paquetero Y te ha pegado cuerno con Santa Cruz ¡Esa es el domingo el rey! Yo, que en la cagüidero, eh Zuna no lo diga, cumpleaños no lo invita a ver Y explota la vejiga, explotó, no, no Es que los cuernos te delatan, no le digan ver no Que el muchacho se me mata Cuerno por aquí, cuerno por allá 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 Cuerno si cacho, si cacho, si cuerno Si cuerno, si cacho, si cacho Cuerno, si cacho, cuerno, cuerno, cuerno Si cacho, si, la mafia china Cuerno si cacho, si que tú no pegas cuerno No me descontora a mí que estamos en los tiempos poderlo Habla con otro, yo espero que él se duerma La cocina, la cocina y me le pinto la más tierna Él me lo pega, yo también se lo pego Yo me la hago la loca, pero yo siempre le llego Yo soy Lula y si no la busca, yo la llevo Para por un cuernito, mis tigueres no los dejo Zuna, el diablo, que maldito se ahogo Eso no es tuyo, tuyo Cuerno por aquí, cuerno por todos lados Tú que me critiques y es que más te lo han pegado Yo soy un bueno consciente, pero ya estoy retirado Y yo te lo deje así, que me ven mortificado Cuerno por aquí, cuerno por allá Porque manga el break ahora no le voy a bajar La baila siempre encima y la trilla El que venga con romperaje, devolverlo pa' atrás Cuernoso, dame eludis que ella no te pega Quizá te hace loco porque ella es la que brega Nosotros los tigres siempre paramos en antena Y métete tu vigoro pa' que aprendas, dale Y los muchachos se van de gira pa'l cachón de la rubia La mafia china, los rolones Zuna Si no es cornito